En este video verás material que puede ser considerado inadecuado, sensible para ti, por ende se recomienda a discreción Antes de empezar quiero agradecer al nuevo miembro, Brian Soko, muchísimas gracias por unirte a los miembros del canal, ahora si empecemos Empezamos con imágenes en donde hablan de muchas cosas raras, hablan de hacer el mundo más débil y engañar a la muerte para poder vivir más Ahora estamos con dos chicas que están viajando en carro, es mamá e hija La chica guía a la señora a un lugar según su GPS, en el camino conversan muchas cosas del día a día La hija le dice a su madre que ella quisiera ser niñera, su mamá le responde que ella no está aprovechando su vida al máximo y que debería hacer otras cosas Así se la pasan hablando un buen rato, ahora ellas llegan a casa, al parecer se ponen a jugar a las escondidas Por cierto, ella se llama Yoshi y es la niñera, ella está cuidando a una niña llamada Sophie, siguen jugando a las escondidas un buen rato La niñera está buscando a la niña pero no la encuentra por ningún lado, después vemos que se hace alto parkour Ella busca y busca en todos los lugares de la casa, mientras ella la busca vemos por detrás una persona enmascarada Ella entra a varios cuartos pero no encuentra nada, luego ve una puerta abierta y decide entrar ahí La ventana también está abierta, mientras buscan le hacen una llamada, en esta la invitan a una fiesta Al parecer es navidad y es un día muy especial, pero ella decide quedarse en su casa cumpliendo la labor de niñera Ella ve la puerta del ático abierta, así que decide subir, ve un armario ahí, cuando por fin lo abre encuentra a la niña Ahora se ponen a jugar al tiro al blanco, Yoshi dice que le va a dar pero solo termina estropeando la pared Ellas bajan y piden una pizza, pero solo llegan sus padres y amigos, luego su amiga de la universidad entra Ella se llama Sadie, llega con un chico que se ve medio creído, el chico le dice que porque se viste así, que parece una niña de 12 años Se la pasan hablando durante un rato, Yoshi por accidente tira su celular en los muebles Luego sus padres le dicen a Yoshi que se queda un rato más, Yoshi y la niña empiezan a jugar de nuevo a las escondidas Pero ahora la que se esconde es Yoshi, la niña empieza a contar, mientras hace eso empiezan a tocar la puerta El padre va y cuando la niña termina de contar el padre abre, luego Un tipo raro entra y lo empieza a golpear, le da muchos putazos, luego el novio de Sadie agarra una guitarra y se la destroza el tipo El tipo raro lo mira y saca una pistola, ahora le mete varios tiros El padre le dice a Sophie que corra, ellos corren pero entra otro tipo por atrás Le da un putazo a su madre y la niñera se le queda viendo Mientras pasa esto, Yoshi sigue escondida mirando todo lo que está pasando Aparece una chica con un parche, le dice que se meta a un lugar y si no hace caso le hará daño a su hija O sea a Sophie, Sadie se queda llorando por su novio pero la chica la agarra y le dispara Después también le dispara al novio de ella, F por los novios Los padres y la hija están sentados junto a los malos, empiezan a destruir todos los celulares El chico saca un plano y una sierra de jamón La madre le muerde la mano al tipo y el tipo le da un putazo Llevan al padre a la sala, él se da cuenta de que la niñera está escondida El padre le dice al chico que tiene dinero y puede conseguirle lo que sea Al tipo le vale gaber y empieza a romperle los dedos de la mano Ellos le dicen al señor que no van detrás de su dinero Ahora ellos revisan los planos Estos planos son un mapa que los llevan a un lugar específico Mientras hablan Yoshi se mueve El tipo le habla de algo que está en la casa Yoshi logra salir de ese pequeño escondite Ella sale y se esconde El tipo escucha algo pero solo cierra las puertas Después vemos a Yoshi treparse en un árbol Mientras están hablando Yoshi hace ruido en el árbol y escuchan Pero los tipos malos siguen sin darse cuenta y piensa que son ellos mismos que están haciendo ruido Mientras empiezan a romper las paredes la chica va con Sophie Le dice que ella es el diablo Sophie solo se asusta y se la llevan amarrada Yoshi entra nuevamente a la casa pero se va directo a un cuarto Ella encuentra su celular pero a este se le acabó la batería Los malos entran al baño y dicen que puede ser ahí que esté la caja escondida Vemos que Yoshi también está escondida ahí El chico se detiene ya que le duele la mano de tanto romper Y dice que es porque la señora le mordió la mano La chica le pone algo en su garganta Él dice que se llama Boy Empieza a ver varias imágenes en su mente La chica le dice que la única manera de que la familia muera Es con su sangre derramada en las máscaras negras Es un ritual, el tipo empieza a romper más Pero a Yoshi se le cae algo Ellos escuchan Cuando están a punto de entrar a la bañera Escuchan que tocan el timbre Ellos mencionan que es el tipo de la pizza que había pedido la familia La chica dice que ella se va a encargar de él Ella abre la puerta Y el chico super confiado entra a entregarle la pizza Él dice que la pizza es gratis Ya que se demoró demasiado tiempo para entregarla Mientras están ahí El tipo escucha una sierra eléctrica Pero él solo piensa que están remodelando su casa El pizzero mira una foto de Rick O sea, el padre de Sophie Él dice que es super fan y que quiere verlo Pero la chica solo lo bota El repartidor está fuera de la casa Él llama a su amigo Le dice que está en el patio del mayor productor musical del mundo Él se pone a tomar fotos de la casa Y en la foto sale Yoshi La chica sale y le pregunta que por qué le está tomando fotos a la casa Atrás de él están los cómplices de la chica El chico solo corre Pero la chica le dispara A la primera no le da Pero en el segundo intento sí El repartidor está herido Pero aún así sale corriendo como loco El cómplice lo persigue Pero el chico sigue corriendo Lo alcanza y lo apuñala F por el repartidor El cómplice agarra el celular del repartidor Mientras revisa las fotos Se da cuenta de que arriba hay alguien Este se enfada Ahora estamos con Yoshi Ella baja a desatar la familia Pero no lo logra Ya que volvieron los ladrones Esta procede a irse a otros cuartos Mientras ella camina La mala la encuentra Y le da un putazo Ellos pensaron que ya se habían ocupado de la niñera Pero era la otra La agarran Cuando le van a hacer algo Se dan cuenta de que la señora Ya se está poniendo casi tiesa Así que como reemplazo La tienen a ella Cuando la amarran Ella les dice que no se saldrán con la suya Banda ya se la saben Si llegaron hasta esta parte del video Agradecería que dejen like También comenten algo en el video Para que YouTube lo recomiende Y si no estás suscrito Agradecería que te suscribas Recuerda activar la campanita de notificaciones Para que YouTube te notifique Cuando suba nuevos videos Aunque a veces YouTube no notifica Ahora si sigamos La chica mala se va con los padres y la niña Ven una caja Ellos la abren Pero no vemos que es Mientras estamos con Yoshi Sadie se levanta y le pide perdón Yoshi solo le responde que no importa Que fueron los mejores amigos de la primaria Yoshi ve unos sobre cartas Le dice que los agarre Cuando le pasa los sobre cartas Sadie se queda tiesa Pero la otra logró desatarse Yoshi se emputa Y se saca el buzo Vemos que se lo pone a Sadie El cómplice se da cuenta Y se enfada Yoshi agarra un bate de béisbol Y le intenta golpear por atrás Pero el tipo se da cuenta Y no se deja Este agarra un cuchillo El tipo empieza a decirle Que nunca va a lograr darle Ni hacerle daño Yoshi le dice que lo detendrán El tipo le responde Que eso no es nada Que tampoco le harán la gran cosa También le dice Que es una simple niñera nada más Que mejor le dé sus manos Para amarrarla La chica le dice Que tiene razón Que ella nunca le ha hecho daño A nadie Ni para defenderse Ella suelta el bate Después se pone en modo Rambo Y dice que lo va a intentar Hace tremendas volteretas Y le da un putazo en la pierna Haciéndolo caer Luego activa el modo Karate Kid Y le da reverendo putazo Ella agarra el bate de nuevo Para darle un putazo Pero el tipo no se deja Otra vez empieza a subestimarla Pero ahora si La chica activa el modo Flash Y avienta al tipo por la ventana Ella empieza a equiparse Para la acción Luego vemos que están Haciendo un ritual La chica le dice a Sophie Que sus padres se quedarán dormidos Pero ellas dos Estarán despiertas Toda la noche Para un nuevo mundo Yoshi va a un cuarto Escucha a otro tipo Y se esconde Debajo de la cama Vemos como el tipo Abra una caja En su imaginación Ve como se lo pone a la señora Y empieza a darle putazos Pero luego Ve un celular cargando Y lo desconecta Él se va al baño Yoshi sale Y empieza a caminar lentamente Mientras el tipo Está distraído Yoshi le da putazos Hasta dejarlo Prácticamente tieso El malo se despierta Persigue a Yoshi Pero la pierde Él la busca Pero cae en su trampa Lo deja viendo borroso Y empieza a dispararle Pero es la mala La mala le dispara Pensando que él la iba a traicionar La niñera está escondida Pero la mala la ve Yoshi se esconde en un cuarto Ella abre la caja Y ve máscaras Yoshi amenaza a la mala Con que va a romper sus máscaras La mala solo se va Ahora ella trae a la niña Amenaza con dejarla tiesa Le dice que su mundo Se acabará ahora Ella la va a buscar en el techo Piensa que está en el armario Pero cuando lo abre No hay nadie Yoshi sale Y le clava el cuchillo en la garganta Le dice que si lo presiona La mala morirá en 10 segundos Ella está a punto de apuñalar a la niña Pero Yoshi pone sus dos manos Y se los clava Mientras ellas se van Escuchamos a la niña Repitiendo las palabras de la mala Y así termina esto Banda Recuerden que tengo mi servidor de Discord También síganme en Instagram Quiero llegar a los mil seguidores Todo lo tienen en la descripción de este video Da like Suscríbete activando la campanita Y no olvides cepillarte antes de dormir Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.